Bueno amigos, ¿ustedes creen que los tutoriales ya están muertos o que ya no sirven aquí en esta plataforma en YouTube? Vamos a hablar de eso ahora. Bueno amigos, he visto muchos videos que están hablando de que los tutoriales ya no funcionan, que ya están muertos, que ya no sirven para nada. ¿Qué tú piensas? ¿Tú has aprendido a hacer cosas por ti solo o buscas video para que tú aprendas a hacer cosas? Por ejemplo, aprender a cantar, aprender a tocar guitarra. ¿Qué tú piensas? Me gustaría que todos ustedes me dejaran su comentario para ver si realmente es verdad que los tutoriales ya no sirven para nada. ¿Tú te basas de tutoriales para aprender? ¿Sí o no? Bueno, yo me he dedicado aquí en este canal para dar tutoriales para todos ustedes. Para mí, la mera verdad, no está muerto ni tan siquiera se ha ido para nada. Al contrario, hay muchas personas que siguen buscando videos para cómo aprender a hacer una cosa. Es por eso que aquí en este canal yo me he dedicado también a darle muchos tutoriales, aprender a hacer cosas. Por ejemplo, aprender a editar video con tu celular. No solamente en tu celular, sino en tu computadora, donde tú puedas aprender a editar videos ahorita mismo. Todo el mundo quiere aprender porque todo el mundo también quiere crear contenido, especialmente aquí en esta plataforma. Este 2021 hay muchos más tutoriales que tú puedes encontrar en cualquier categoría que tú estés buscando. Cómo hacer dinero en YouTube, cómo poner música en YouTube, cómo crear contenido en YouTube, cómo crecer en YouTube. Hay muchos tutoriales que uno todavía sigue buscando y nosotros los creadores pues realmente le estamos compartiendo y también creando para todos ustedes. Yo sé que muchos de ustedes pues tal vez no saben cómo iniciarse o tal vez no tienen algún conocimiento para que así puedan también agarrar de ese conocimiento y así también puedan hacer también lo suyo. Pero para mí no, todavía no. Los tutoriales no se han ido ni se irán por completamente. Todavía en las escuelas se siguen dando tutoriales, especialmente en las preparatorias, en las universidades. Todavía hay tutoriales que uno puede también aprender de muchísimas cosas. Así que no se ha muerto para nada. Si lo escuchan por ahí, si escuchan algún video o ven algún video que están diciendo que los tutoriales ya no sirven para nada, pues están equivocados porque todavía sirven y funcionan. ¿Cuántos de ustedes han visto los tutoriales que yo he hecho aquí sobre las aplicaciones de InShot, CapCut y también de otras aplicaciones aquí en esta plataforma, aquí en este canal? Tú eres uno de ellos, déjame tu comentario y déjame saber. Bueno, todos buenos amigos, vamos a venir con más tutoriales. Me gustaría también que sigan dejando sus preguntas. Yo sé que hay muchas preguntas que no he contestado todavía, pero hoy día vamos a estar contestando algunas de ellas y también vamos a estar haciendo más videos tutoriales basado a eso. Pero también venimos con más contenido de cómo empezar en YouTube, cómo crecer en YouTube, cómo empezar desde el principio. Si tú no sabes nada, no importa, tú puedes aprender y salir adelante también poco a poquito. No tienes que tener tampoco un estudio grande, no tienes que tener tampoco ni una cámara bien cara. Lo que tú tengas en la mano, tú puedes iniciarte ahorita mismo. Tienes tu celular, ¿verdad? Y estás grabando videos con tu celular y te tomas fotos también con tu celular. Y también estás compartiendo contenido en TikTok, en Instagram, ¿verdad? Pero no has hecho ningún video para tus canales. Bueno, de eso vamos a estar hablando también para que así se motiven ustedes mismos y salgan, mejor dicho, del clóset. No realmente de la otra forma, sino salgan del clóset para que así puedan ustedes también a saber salirse y también a expresarse un poquito más. Y también perder ese miedo para poder salir adelante y crear videos aquí en YouTube. Vamos a venir con todos esos videos aquí bien pronto. Suscríbanse para más videos porque venimos con mucho, mucho más y nadie nos va a parar. Nos vemos pronto amigos, Víctor Calaveo, See you soon guys.